... ...empezamos a llorar de pesas, sin más... ...empezamos para ver un poquito la evolución de los pesos durante la carrera... ...por si puede ir por abajo, ver la evolución como va... ...sobre todo en carreras largas... A tres horas para que se inicie la etapa, empieza el movimiento en el hotel... ...los auxiliares, tanto mecánicos como masajistas... ...empezamos a cargar los coches con las neveras, las bolsas de agua... ...las bicis encima de las vacas... ...los corredores, mientras tanto, se cargan de energía para la carrera. En el desayuno solemos estar desconectados todavía... ...empezamos el día con un poquito de cachondeo y de buen humor... ...intentando todavía no centrarnos demasiado en la carrera... ...y ya después, una vez que dejamos el hotel y entramos en el bus... ...pues nos centramos ya en la carrera y... Son unos panfletos que la organización suele dar para cada corredor... ...ellos tienen aquí todos los pasos importantes... ...todos los pasos de puerto en que son, las metas volantes... ...y es una información que a ellos les viene muy bien... ...una hora antes de cada etapa, los 20 equipos participantes... ...llegan al punto de encuentro, reunidos dentro del autobús... ...los corredores reciben las instrucciones del director... ...sobre el perfil de la etapa. En ninguna etapa se gana la Vuelta para el Vasco, en ninguna... ...pero en cualquiera de ellas se puede perder... ...hay tres tíos que van a ir por libre buscando ese punto de calidad al final... ...y los otros cinco, al final el que entra en la escapada... ...es el que se va a pegar el castigo... ...la cara no empieza en el 10, pero la escapada para el 10 ya está hecha... ...se empieza en el kilómetro cero... ...si no estamos en la escapada, tenemos fiesta. Después de 15-20 minutos de charla... ...se dirigen al punto de salida, pasan el control de firmas... ...y comienza la jornada. Vamos a recorrer a la bienvenida en esta primera etapa... ...una Vuelta a País Vasco. El primer día de la reunión de directores hace un sorteo... ...entonces a cada equipo se le adjudica el número que toca... ...una vez que se haga ya la primera etapa hay una clasificación general... ...el primer corredor de la general, su equipo, será el coche número uno... ...y así sucesivamente... ...eso no quiere decir que cuando haya averías... ...cuando los corredores reclamen al coche... ...pues bueno, avanzaremos hasta el coche uno... ...a ver quién es el que está en la cola... ...voy subiendo, voy subiendo... ...¿por dónde quieres que pasemos de aquí? Si vais todos atascados... ...queréis todos lo mismo. En cada coche van un director y un mecánico... ...con una bici de repuesto para cada corredor. Bien, 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 en esa fuga... ...se ha metido Jonathan Lastra en una escapada de cuatro corredores por delante... ...y como aquí no le podemos atender... ...el segundo coche es el que va a pasar a la escapada... ...y bueno, pues si tiene algún problema en el momento... ...para que le pueda atender, pues ahí tendrá su bicicleta de repuesto. La organización informa a través de Radio Vuelta... ...sobre el transcurso de la carrera. La ventaja, tres minutos diez ahora mismo, tres minutos diez. Y cada equipo notifica a los corredores por el pinganillo. Aguanta, acaban de decir el equipo, acaban de decir... ...ahora voy subiendo. Estoy aquí en la cola, ya estoy ya. Estoy aquí en el segundo coche. Hay que bajar aquí al coche, hay que bajar al coche. No puedo subir yo hasta ahí. Aquí hay tiempo para aburrirse, solemos tener aquí problemas a veces... ...para sacar un cuarto de hora de tranquilidad para comer el bocadillo. Sobre todo lo más normal suelen ser pinchazos y así... ...por eso solemos llevar dos ruedas aquí. Aparte, pues vamos apuntando los pasos de montaña para los puntos... ...si tenemos algún corredor disputando la montaña o las metas volantes. Agárrata ahí, agárrata ahí, que ya ha pasado la parte más duro del circuito. ...a la multiplicación de la montaña... Va, venga, va, venga, va, venga, 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 venga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, por lo menos lo metemos ahí en el pelotón al comienzo de la subida. La pantalla instalada en el coche sirve para presenciar el final de etapa. Un final, esta vez sin suerte. Esto pues es recovery que toman después de las carreras. Según llegan al autobús está preparado, el masajista del autobús tiene preparado el recovery... ...para recuperar cuanto antes. Ahora llega un poco de momento de relax, tanto los corredores están cambiando ahora... ...se quieren duchar, se cambia, momento de relax, un poquito de merienda... ...y deseando llegar al hotel cuanto antes, recibir un buen masaje. Muscularmente vienen destrozados, encima días en la itulia que tenemos, días de mucho agua, frío... Pues nada, recuperar un poco al ciclista, recuperar las patas sobre todo y la cabeza. Al final también somos como sus psicólogos. Cuando se acaba la carrera es desconexión de la carrera y hablar de otros problemas. Mañana seguiremos con otra buena paliza más y así durante todos los días hasta terminar la itulia. Queda recuperar cuanto antes para volver a soñar con alzar el trabajo de este humilde equipo vasco. ¡Garaipe na marquina se meñen! ¡Biga Renéz irabasidú! ¡Itsulia en etapa! ¡Hata unen irabasidú en bimigna ta federación! ¡Garai, cabrón!